Nos hemos reunido con algunas diputadas aliadas, con compañeras de organizaciones, no solamente de aquí de Puebla, para marcar una ruta y fruto de esa ruta es que el día lunes se presentó una iniciativa con esfuerzo colectivo de diputadas, mujeres organizadas, personas gestantes y ahora mi compañera pasará a leerles el comunicado del día de hoy.